¿Quién quiere hablar? ¿Quién quiere contar alguna? Sí, yo creo que ya que Alexis habló de fútbol, que es lo que habla, que es su columna, yo te quiero hablar de Maradona. ¿Ah? Porque Maradona está bien, ya le están dando el alta. Está en Venezuela, ¿no? Está en Venezuela, donde se operó en la clínica Falcón de Maracaibo. Se sabe bien lo que hizo todavía. Sí, es un ajuste gástrico. Se lo realizó el doctor Cho, que es el mismo que lo operó en Colombia en el 2005, le hizo un ajuste, está bien, se siente bien, ya le están dando el alta, pero necesita estar 10 a 12 días en reposo. Ah, se queda allá en Venezuela. Sí, hay posibilidades de que se quede en Venezuela, porque además tiene que firmar unos contratos que lo van a unir al gobierno y también a la televisión venezolana. Y también puede hacer la recuperación en Dubái. Sigue acompañado, obviamente, por Rocío, su mujer, que lo acompaña, está con él a Sol y a Sombre, lo acompaña en todo momento, y con su amigo Alejo Cleichi, que es su mano derecha. ¿Y cuándo se casan, Daniel? Y más adelante, porque él espera adelgazar un poquito para que le dé lindo. Va a bajar 30 kilos, ¿viste? Más o menos, bueno. ¿Cuánto va a bajar? Y 30 kilos. Es mucho 30. En un año, dijeron. Claro, en un año. Para mí, para el casamiento va a llegar con, ponele 5 o 6 kilitos menos que ya le va a hacer a la figura. Él está parando en el Hotel Interconteal. Chicos, esto no es chivo, pero es el Hotel Interconteal de dónde? De Venezuela. De Venezuela. Claro. Así que cuando se vaya del Sanatorio Falcón de Maracaibo, vaya a este hotel a esperar y para que se recupere bien y después pueda recién hacer el viaje. Pasamos al próximo, si querés, porque Pampita, viste que ayer, te cuento, Solita Silveira, Solita Silveira es una de los jurados de Joe Max, ¿viste? Se fue unos días, ¿no sabías? Está Ángel Lebrito, Nacha Guevara, Moria Casas, Solita Silveira, Marcelo Polino. Se tomó unos días, pidió permiso a la producción, para irse unos días afuera. Se fue a Tronjoso a Brasil. Sí, yo pido permiso a mi productor, al señor gerente de toda esta área. A señor Claudio Anar. Y bueno, se fue de vacaciones. Voy por todas partes pidiendo permiso. Bueno, Solita Silveira se fue, se tomó unos días de sol, qué sé yo, que este, que el otro, y se tenía que volver ayer. Y se suspendió el vuelo. Se suspendió el vuelo. Y la reemplazó. Y Marcelo se recalentó. La reemplazó Pampita. ¿Pero sabes lo que dijo Pampita cuando la llamaron? ¿Cómo jurado? ¿Cómo jurado? Porque ya te cuento, en el 2008 ganó el bailando. Ella dijo, está bien, yo te voy de jurado, pero Marcelo, dejame bailar, quiero bailar un poquito. Entonces hizo esta apertura ayer en Showmatch. Mírala. A ver. A ver. ¡Vale! 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 No se la tiene, es para nada. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu bojita! ¡Qué bueno! Todos los jurados van a tener que bailar. Se va a cambiar, tiene 45 segundos porque va a bailar estripo comenzando ya. Señores, atención, bien, eh. Bruno Omar, ponele. This was for them good girls, them good girls. Straight masterpiece. Stylant, violin, living it up in the soul. ¡Mállate ahora! ¡Corran los recuerdos que quedaron de los dos! ¡Estar es hora! ¡De arrepentirás al darte cuenta que no es hoy! ¡Olvida todo! Lo paró con una mano, lo paró, quedó a mí. Yo, yo, yo me parezca así. Yo, 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 yo me parezca así. Ella es tu propia ensinante, no me importa si te crees, no me importa si hace mí o no me da aquí. Divina. Muy bien, Dani. Le preguntaron por... Disculpen que no escucho porque tengo mucha fritura y no escucho bien. Te cuento, anoche ella pidió hacer, además de participar en el jurado, hacer esta apertura, hizo como cuatro o cinco ritmos y demostró cómo en 15 minutos ella podía hacer los cambios de ropa. Bueno, te cuento un secreto, un secreto. Ella participó en el 2008 y una vez que participó del Bailando, ella siguió, tomó como un hábito y tomó clases de baile hasta el día de hoy. Entonces ayer, si bien esto lo hicieron pasar como que era, ay, repentino, como era algo espontáneo, en realidad había estado ensayando durante toda la jornada con su profesor, que creo que es ese chico que la acompaña. Bueno, pero igual la tiene muy clara porque nosotros podemos ensayar. Sí, por estar un mes y no me va a salir nunca lo que hace Pampita, que no podemos decir que carece de carisma porque tiene un carisma, un ángel increíble. Pero ahí le está haciendo el dios del desmolio. Tengo mucho más para contarte, te lo voy a contar después, lo de Susana, tengo lo de Lucía Galán. Lo de Florencia de la B. Lo de Florencia de la B. Eso es súper sartenazo. Después me lo va a contar el señor Daniel Reynal. Pero antes, gente, el Camerino Móvil. El Camerino Móvil con toda la ropa, con los novios, con todo. Tengo mucha información del mundo del espectáculo y también muchos sartenazos. Y empiezo ya con Susana Jiménez. ¿Qué le pasó? ¿Dónde está Susana Jiménez? ¿Le digo? Sí. En Miami. Muy bien, Ariel. Se me escapa esta. Ay, a mí también. Oiga, después de terminar la temporada con piel de Judas, Susana Jiménez se fue a descansar. Pasó unos días acá, se agarró la valija, tomó un avión y se fue a Miami. ¿Usted conoce su casa en Miami? ¿Lo invitó a usted allá? Esta no, la nueva no la conocía. ¿La otra sí? La otra la conocía, estaba en Fisher Island. ¿Se acuerda? ¿Pero usted fue? Por supuesto, invitó a por eso. Había que esperar el barquito, cruzar media hora. Por eso yo le dije, mira, Susana, esto no te conviene. Tenía que comprarte algo en el barrio. Claro, era molesto el tema del ferry. ¿Cómo? El ferry para ir a la casa. Claro, exactamente. Entonces ella me hizo caso y se compró ahí. Si no me equivoco, está en Venecian Island, creo. Si no me equivoco. Muy bien. No sé, bueno. ¿Qué está haciendo? Está descansando. Señora está tomando sol, saliendo con amigas, yendo a comer, arreglando el jardín, que a ella tanto le gustan las plantas. Está descansando. ¿Cuándo vuelve Susana Jiménez? ¿Cuándo? Para votar. Como ella, exactamente. Como ella tiene esta obligación cívica. Y moral. Y la siente en las venas. Estás regresando el sábado a la noche. Y ya se queda. Para el domingo, ir al Instituto Eccleston, que queda alejado de su casa, que es donde ella vota, que debe ser un colegio, obviamente, y va a votar. Señora, ya sabemos por qué va a votar. Porque ella ya se declaró admiradora o fanática de su candidato. Bueno, que no le vamos a decir, ¿no? ¿Cierto? Bueno, chicos, jantenazo número dos de esta segunda parte. Tinelli está como loco. No solamente por el bailando, que le está yendo bárbaro. No, con Pampita, que la noche la rompió. Lo hizo muy bien su participación como jurado. Y también bailando. Qué cola, ¿eh? Sino también está loco. ¿Con quién? Con su hija. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Candelaria Tinelli... ¿Viste que el padre ya le dijo, dejate de joder y no te tatúes más? Pero... Él se calienta con este tema. Ah, no le gusta. No le gusta que se tatúe tanto. Pero él está tatuado. Todo. Él está tatuado bastante, pero no quiere que su hija se tatúe tanto. Por ahí piensa que todavía es más joven y que lo haga cuando es más grande. Ella es más joven. Candelaria tiene 25 años, señora. Bueno, pero ¿qué hizo esta chica para escaparse de acá? Porque yo tengo mis informantes, el negro, que dice que Candelaria algunos tatuajes se lo hizo acá a pocas cuadras, ¿no es cierto, negrito? Que se lo hizo con un amigo de él. Bueno, ¿qué hizo? Se tomó un avión y se fue a Francia, señora. Y ahí se encontró... Mirá cómo... ¿Con quién? Mirá cómo... Porque esto es clase de francés, señora. Si yo lo digo mal, lo va a decir el señor Ariel Rodríguez Palacios. Se lo hizo con Guy Le Tater. ¿No es cierto? Guy Le Tater. Se lo hizo que es un tatuador eximio en París. Muy conocido. Y Guillermo es tatuador, señor. Claro, ponele. Se fue a París. Es uno de barba, ¿no? Con el pelo largo. Mirá, acá está. Guile Tatuador. Guile Tatuador. Y ahí está. Y bueno, se lo hizo... ¿Y sabe lo que se hizo, señora? Toda la espalda. Y se sacó foto y lo volcó en el sitio de este de Guile Tatuador. Publicó la foto. Ella está desnudita. Ahí está en proceso. Ahí está en proceso. Primero lo hizo, claro. Primero hizo el dibujo de Guile Tatuador. Y después se lo tatuó. Y ahí está, de cuerpo entero, con la cola danzando. Y mostró cómo le quedó. Mirá lo que le quedó. Y Tinelli se calentó. Se calentó. Se enojó porque no quiere que la niña se haga tanto. Mirá lo que dijo hace un tiempo en Ola. Dijo, tengo un proyecto grande, pero no lo quiero decir porque mi papá no quiere que me tatúe más. Dice que soy joven y tiene razón. Pero bueno, yo vivo el hoy. Y como ella vive el hoy, se fue a Francia y se tatuó con Guile Tatuador. Chicos, esto de nombrarlo tanto, esto es un chivo. Me están pidiendo acá que no lo nombre más. ¿Qué pasa con Guile Tatuador? Este pagó para mí. ¿Quién le tatuó? Chicos, vamos con otro sartenazo. Flor de la B. ¿Se tatuó? No, Flor de la B no se tatuó, pero está en una época de confesiones. Vio, señora, que confesó hace poco que él se siente estafada por su ex socio, por no sé cuánto fariña, porque ella había puesto plata, la plata ahorrada. Se juntó con este socio y después nunca le pagaron, que ellos le alquilaron el teatro que ella compró, el teatro Melos en Villa Carlos Paz, y que una temporada le habían alquilado a Tok Tok, y esa temporada ella tenía que recibir dos palos y no cobró nada. ¿Por qué? Pues se siente estafada. Bueno, y confesó. ¿Y sabes las cosas que dijo? Señora, no lo tomen los jerarcas de Tefe con que lo dije yo. No lo van a contratar. Dijo, Tefe se portó mal conmigo. Y te cuento por qué dice esto. Pero yo no lo dije. No, yo no lo dije, ¿eh? Mirá, yo no lo dije. Lo dijo Flor de la B. ¿Por qué hizo estas confesiones? ¿Por qué ella? ¿Se acuerdan que ella tenía un programa que se llamaba La Pelu o La Peluquería? Sí, al mediodía estaba. Claro, lo hizo dos años, le fue muy bien. Muy bien. Y a ella le habían prometido después de esos dos años de éxito que iban a hacer fiesta en la cocina. ¿Qué iba a hacer fiesta en la cocina? Iba a ser una mezcla también de un programa de cocina. Bueno, tampoco te metas tanto con la cocina. No, bueno, ya basta. Pero finalmente no se lo hicieron. Le habían prometido. Pero como ella tenía ese contrato firmado, claro, te le pedí con esta cobra, vamos a meterlo a laburar en algún lugar. ¿Dónde la metieron a laburar el año pasado? En tu cara me suena. Cierto. ¿Y sabes lo que le hicieron hacer a Flor de la B? Le hicieron hacer todos personajes de hombre. Justo ella, que es una chica travesti, confesada y que lo lleva adelante y que lleva adelante toda su vida en familia, casada, con hijos, lo más feo que debe ser. Es hacerla vestir de hombre. Pero, 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 bueno, puede ser que sea, pero es un personaje. Aparte es como cuando un hombre lo hacen... Pero, ¿sabés cuántas veces? Y vos ponés que te pusiste la peluca, a vos no te importa nada. Pero vos no hiciste cambio de sexo. Y ella tampoco. Ella no hizo cambio de sexo en operaciones de forma genital, pero bueno, su DNI, a diferencia de Lizzy, que nunca lo hizo. Entonces, ¿qué le hicieron hacer? No le hicieron hacer un personaje. Lo hicieron hacer a René de Calle 13. Lo hicieron hacer de Bob Marley. Y lo hicieron hacer de la Mona Jiménez, chicos. Estamos haciendo ahí. Ella eso piensa que se le hicieron a propósito. Se le hicieron a propósito. Dijo, Telefe en algún punto se portó mal conmigo. Creo que no tuvieron consideración, sobre todo por el momento que estaba atravesando. En ese momento yo era una persona sin alma. No tenía expresión. Y dice que hizo la imitación de la Mona Jiménez porque no tenía para darle de comer a sus hijos. La tuvo que arrancar y la tuvo que hacer. Y bueno, Flor, a veces en el trabajo es así. Te mandamos un beso grande. Ojalá que en esta temporada que te contrataron la gente de Ideas del Sur te vayan a ir al teatro y que recuperes la plata perdida. Y te deseamos todo lo mejor siempre desde que mañana todo lo mejor. Chicos, artenazo número 3 de esta recta final. Los gustos rasos de Luisana Lopilato. Chicos, esto es terrible. ¿Por qué? Te conté que a las 2 de la mañana nuestra cámara la ubicó en la casa que estaba haciendo el equipaje con su amigo Bernicatoira. Y ella estaba, viste, no le importaba nada. Estaba sin maquillaje, todo eso. Tiene la cámara. Tenemos cámara. Y mirá, estos son los gustos rasos de Luisana Lopilato. ¿Sabés lo que hizo Luisana Lopilato? ¿Qué hizo? Después de que guardó la ropa en el equipaje, puso. Después de mi hora de entrenamiento, acá la vemos a Luisana Lopilato. Después de entrenar, señora. Remolacha, naranja, manzana verde y zanahoria. Muchas vitaminas y hashtag Luke Spirit. El espíritu de Luisana Lopilato. Eso es lo que toma Luisana Lopilato, señora, para verse tan bien y tan saludable. ¿Qué tomó entonces? Te lo repito. Remolacha, naranja. Remolacha, naranja, manzana verde y zanahoria para Luisana Lopilato. Chicos, más famosos van a ver al Papa. Todos que seguramente deseamos pasar por la plaza del Vaticano y conocer al Papa. Yo, por ejemplo, no lo conozco. Vos lo conocés. Vicky sí. Bueno, pero a lo mejor algunos tienen ganas, chicos. Bueno, ¿qué otro famoso estuvo en la plaza del Vaticano y conoció al Papa y se abrazó y lloró de emoción? Maradona. ¡Lucía Galán! ¡No, bebé! ¡Lucía Galán no fue sola! No, no, no. No fue con su hermano. No, no, no fue con su hermano. Fue con su hija, que es una chica adolescente muy bonita. Dice que se emocionó tanto. Dice momentos que nunca se olvidarán. Ahí puso a Lucía Galán en su foto. Mirá qué emocionada que está con el Papa Francisco. Fue con su hijo Rocío. Emocionada, subió a las redes sociales la foto. ¿Qué, querido? Es igual la hija. Es igual, claro. Exactamente. Bueno, el Papa le dijo, ¿y tu hermano? Y ella se puso a cantar. Le dijo, no, no, no. Para otra oportunidad, le dijo. Pero bueno, no. Esto es un chiste, chicos. Lucía Galán, lo que me estaba hablando. Lucía Galán. A Pimpinela. Bueno, se parece Galán, Galán, no. Pero era Lucía Galán de los Pimpinela. Sartenazo número 5. ¿Qué pasó? Jimena Barón está respirando tranquila. Jimena Barón la conoce. Jimena Barón estaba casada con Daniel Osvaldo. Daniel Osvaldo vino a la Argentina, se estableció, se separó, la abandonó. Primero por, ¿cómo se llamaba? Milita Bora. Milita Bora. Por 30 mujeres más. Milita Bora. Era una cantante que tuvo su cuarto de oro. Ahora no sabemos dónde está. Bueno, y Jimena Barón ahora respira tranquila. ¿Sabe por qué? Porque Daniel Osvaldo, que tanto le rompía a través del teléfono, está de novio, señora. ¿Cómo viene? ¿Está de novio? ¿Cómo viene? ¿Cómo viene? Tiene novio con Benedetta Massa. Ah, la conozco. Ahí está, mirá qué bonita que es Benedetta Massa. Le aclaro, señora, que no es la hermana perdida de Valeria Massa. No, no, no. Tampoco es la prima desaparecida de Sergio Massa. No. Esa parecida que está perdida, eso quiso decir. Tiene 25 años, esta chica se llama Benedetta. Pero, la conozco. Y es una moda italiana. ¿La conocés? Sí, de Italia. Ah, cuando estuviste. En Milán, la vida. Bueno, hace unos días dio una pista de su romance. Daniel Osvaldo, subiendo a las redes, una frase, chicos, clases de inglés. ¿Se vienen las clases de inglés? ¿Había de inglés? Ahí está, clases de inglés con Que Mañana. Qué pronunciación. Genial, viste. Se viene con todo. Bueno, chicos, este... Por favor. Está enamorado, dice que la va a traer a la Argentina, dicen que vuelve a Boca. No sabemos, yo no te lo podría confesar, te lo va a confesar Alexis. Puede ser que vuelva. Bueno, ahí está Daniel Osvaldo con nueva novia, Benedetta Massa. Un beso. Bien, Daniel. Sorte, brazo número 8. Chicos, yo siempre te cuento que Que Mañana tiene las fotos de la intimidad de todo lo famoso. Sí, fotos, video en la casa, en la intimidad. ¿De quién tiene? De Adrián Suárez y Griselda Siciliani. Bueno, ¿vos querés ver cómo está creciendo la pequeña hija? ¿Cómo es que se llama, Agu, la nena? ¿Margarita? Mirá cómo está creciendo Margarita, la hija de Griselda Siciliani y Adrián Suárez. Bueno, el otro día, fin de semana, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vamos a hacer una selfie para divertirnos y le mostramos a todos nuestros seguidores cómo está creciendo Margarita. Y ahí tenemos a Margarita dándole besos a Griselda, a Adrián también. ¿Cómo están chochos de Margarita? Vamos a hacer más. Chicos, Carmen Barbieri. ¿Qué es eso? Daniel está de novia. ¿Está de novia con el primer novio de los 4 a los 16 años? Ella se escapó, se escapó de la casa, fue a la casa de él y dijo, nos casamos. Y el padre la agarró, la cava. ¡Pam! Y ahí estupendió. Daniel Garay se fue a vivir al sur. Se casó, formó una nueva familia, tiene una nena y un chico que son adolescentes y ya está. Pero hasta ahora está bien. Se separó. Claro, se separó con esta mujer. Igual parece que le tiró buena onda, los chicos también le dieron la bienvenida a Carmen Barbieri. Pero vieron que en el verano Carmen se juntó con Nazarena Vélez y lamentablemente, no te digo que hicieron un fracaso, pero no anduvo bien. A partir de ese momento, más con todos los problemas de salud que tuvo Nazarena, se detestan. Carmen Barbieri se detestan con Nazarena Vélez. Se detestan. Cuando Carmen Barbieri hizo este viaje a Dubái y después a Roma, Nazarena salió a hablar. Porque Carmen, que había hecho unos días previos, había puesto en el Twitter que chica linda es la mejor de todas las mujeres. Era Florencia Marcasoli. Una vedette que había sido novia de Federico, pero que ella la estaba potenciando para una próxima revista. Y Nazarena, ¿qué dijo? Esta me lo hace a propósito en contra de mi hija. Me lo hace a propósito porque la hija de Nazarena está en novia con Federico. Lo hace a propósito. Esto es una reventada. Palabras más, palabras menos. Carmen Barbieri, señora, le respondió. ¿Qué le dijo Carmen Barbieri? Carmen Barbieri le dijo, tenés que ser... No, le dijo. Reventada, no. Le dijo, ¿cómo era la palabra retorcida? Con herrera. ¿Tenés que ser retorcida para pensar que yo pongo esa foto? Yo simplemente estaba potenciando una figura mía. Para el negocio. Exactamente. Finalmente la colocó porque esta chica va a estar en una obra en Mar del Plata. Sí, señor. Chicos, pasando de Carmen Barbieri, ¿a dónde vamos? Estamos hablando de Carmen Barbieri. De la hija al hijo. Al hijo. Porque hija no tiene. Si bien quiere adoptarla, vamos a adoptar una alina. Pero vamos a Federico Bal. ¿Qué pasó? Yo les dije, les anticipé acá y en todas partes que yo hablo, que esta pareja termina en abril y marzo. En marzo, dijo ayer. Ahora ya lo está extendiendo. No, porque la temporada si te la estiro hasta abril y mayo. Porque estos chicos están de novio. Están viviendo en dos ambientes. Tienen muchos problemas de celos. Ella lo cela a él porque ella piensa que él sale con todas las mujeres que se le cruzan. Y él, por otra parte, no le deja que se, por ejemplo, que se bese con el bailarín. Bueno, ¿cómo va a terminar? Esto va a terminar en abril, mayo. Acuérdense lo que yo le digo. Bueno. ¿Brujo? Suyo y brujo, exactamente. ¿Cómo viven estos chicos? Mirá lo que escribió Federico Bal en el Twitter. Publicó, ¿cómo va la convivencia con tu novia? Y él mismo se responde. Eso es un despido. Re bien. Es ordenada re. Entonces vemos un perchero de esos que se usan en cabarines generalmente. Ellos tienen tanta ropa que en el departamento, además de tener placar, que ya lo llenaron baúles y todo, tienen perchero así de televisión, de teatro. Y él tirado en el medio de la ropa tirada de la nena Barbie Vélez. No, no puede ser eso. ¿Ella qué le respondió? Lo tenemos para ver. Mirá lo que le respondió Barbie Vélez. Pero es un desastre. Ella le respondió, ¿qué le respondió? Ja, 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 sos un tarado, le dijo. Bueno, chicos, estos chicos se llevan bien hoy, pero mañana, acuérdense lo que yo le digo, en mayo se separan. Bien, bravo, Barbie. Bueno, no, estamos tristes si se van a separar. No, yo no estoy triste. A mí que hagan lo que quieran. Hoy que sean felices y mañana estos chicos no aguantan. Tienen que disfrutar el hoy. Estos chicos no siguen con la relación. No siguen con la relación. No, porque te lo digo yo. Estás tan seguro. Acordate que yo te lo dije hoy. ¿Cómo estás tan seguro? Martes 17 de noviembre. Acordate lo que yo te dije en noviembre. En marzo, abril se separan. Si se desmira, en verano se van a vivir juntos con la obra de teatro. Están hartos de estar juntos en el departamento de dos ambientes. Se detestan, chicos. Bueno, pues, enloquecido, Rinalde.